Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Si no compro no ganó. No es Messi, ni Ronaldo. Es FIFA que se está terminando. Ea, ea, uu, 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 uu. Remix, no son sus manos, ni sus ojos, son sus actualizacojos. No es bufón, ni quepa, son los equipos y sus coleleras. Auxilio, me desmayo. Patterson es un marrano. No es Jordi, ni Mia Caliza. Es tu cel que no correrá FIFA. Auxilio, me desmayo. Viene el reset y no tengo a Cristiano. Ea, ea, uu, 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 uu. Hola chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video más para este canal FIFA 19. Sí, FIFA 19. Maldita sea, muchísimas horas que nos han dejado esperando para poder traer este contenido. FIFA 19 ya es una realidad. Y pues estas son las primeras impresiones. Ojo de que no son fotos. O sea, hemos entrado, hemos, ahí está, nos sale Neymar. El FIFA pasado era Ronaldo el que nos daba todas las instrucciones. Pero en esta oportunidad va a ser Neymar Jr. Bueno, creo que ya está, bueno. Acá nos da saque inicial. No, no sé todavía. No sé todavía qué es lo que vaya a ser. Uy, ya me empieza, ah, ya me empieza a cargar todo esto. Venga que nos dice que, que juguemos. A ver si podemos sacar las mayores recompensas del juego. Pues eso sí estaría muy guapo. Bueno, está cargando y está un poquito lento. Hay que decirlo, eh. Ya terminó de cargar por fin. Ahora sí, bueno. Damos lo que viene a ser como empezábamos el tema del beta. Creo que está así como, como el tema del beta. Bueno, sí, definitivamente es parte de lo que se ha venido jugando en el beta, chicos. Y pues tenemos que hacer estos pequeños pasitos nada más para poder dar inicio. A ver si acá le metemos al arquero que al menos ya tenemos un poco de experiencia. Y bueno, ahí está. Una celebra. Una celebración, eh. Una celebración ahí del jugador. Bueno, no es, no es muy, no es muy culera. Pero ahí está, de todas formas. Y al menos está bueno, está bueno. Los gráficos se mantienen. Obviamente no vamos a jugar de nuevo porque ya lo hemos completado. Y creo que así va a seguir siendo cada uno de los aspectos. Ah, y ahí salen. ¡Epa! Esto es algo nuevo. Sobre saque inicial y así es como va a empezar todo este camino, chicos. Bien. Buen tiro. Ahora vas a aprender a pasar. Venga, de verdad, ¿es en serio, Neymar? Dame, dame algo mucho mejor, por favor. No me, no me estés, no me estés con un jugador totalmente del asco. A ver si ahora sí carga más rápido. Venga, 21, al menos, eh. 26. Si le metemos ahí, bueno, ahí está. Ahí está, ahora sí, chicos. Está corriendo muchísimo mejor. No sé cuánto vaya a durar el video. No tengo la menor idea. Pero voy a tratar de que sea en el menor corto tiempo. A ver, acá damos los pases que nos están pidiendo. A ver, ¿llega? No llega. Sí, sí llegó. Bien, bien. Al menos ahí llegó. Le damos el pase. Bueno, y ahí está, ya está. Ahora sí, le tenemos que dar pase acá nada más. Bueno, ahí estamos, eh. Ahí estamos. Muy bien, ahí está. Buen pase. Y bueno, ahí la celebración que me gustaría que avance más rápido. Pero hay que ver la celebración. Es lo que nos pone, eh, chicos. Venga, ahora sí. Creo que ahora sí ya puedo ir a abrir mis recompensas. Que eso es lo más importante. A ver, sobre esa aquí inicial que nos dan otra vez. Moneditas y nada más. Bueno, buen pase. Has conseguido a un nuevo jugador para añadirlo. Ya está. Ya tenemos un nuevo jugador. Y creo que a partir de ahora ya podemos abrir nuestras recompensas, chicos. Algo rápido nada más. Que no importa. Y ya está. Bueno, Neymar. Alladimos al nuevo jugador a tu Ultimate Team. Bueno, ahora sí. Ahora sí, chicos. Debe empezar lo guapo, eh. Mi equipo. Simplemente le damos mayor gRL, creo, acá. Y ahí está, eh. Este es tu Ultimate Team. Sí, sí, sí. Ya lo sé, Neymar. Bien, bien, bien. Cambiar. Bueno, ahí estamos, eh. Metemos el jugador sin ningún problema. Salimos. Bueno, ahí está Neymar, eh. Muy bien. Ahora sí. Bueno, el gRL subió. Ya, perfecto. Ya, ahora sí, Neymar. No, no, no me la estés liando. Venga, ya está. Ah, y otra vez. Aquí inicial, Neymar. Pero, ¿qué es esto? Bueno, chicos. Ahora sí, después de haber jugado todo ese aburridísimo. O sea, que inicial entrenamiento. Ya vamos a recoger nuestro primer Elite. Y creo que ahora sí ya vamos a tener lo que viene a ser. Bueno, ahí está. Habrán sin ningún problema. Todo el mundo lo va a obtener. Y pues ahora sí, creo que ya está completo. Ahora sí, enhorabuena por completar el saque inicial. Ya tenemos ahora sí todos, eh. Ahora sí ya podemos ir por nuestras recompensas. Has desbloqueado tu primera misión. Ya, pero ahora... ¿Es en serio, Neymar? Por favor, ¿qué me estás haciendo? Venga, este es tu centro de misiones, eh. Bueno, ahí está. Continuamos. Abre un sobresaque inicial. ¡Ah, venga! Esto es en el tema de las actividades. Bien, bien. A ver, ¿qué abrimos? Ah, encima nos marcan este. Tenemos gemita. Ah, epa. Tenemos para sacar gemas y otras cositas más. Bueno, ahí está, eh. Recogemos. Y esto es lo que nos va a dar diario. Eh... Como vendría siendo el beta anteriormente. Ya tenemos ahora sí. Y a ver qué. A ver, por... 45 mil moneditas o si no gemas. Venga. Ay, de verdad. No puedo marcar el otro. Es en serio. No puedo marcar el otro. Ay, de verdad. De verdad que se la maman, eh. De verdad que se la se y mamaron, eh. Bien malditos. Pero bueno, ahí está. Lupain. Y otro más. Y bueno, no podría esperar la... La maldita suerte que tengo, eh. La maldita suerte. Ahora sí, Neymar. Venga, Neymar. Por favor, que me estás liando demasiado. Otra vez misiones, Neymar. Por favor, Neymar. Venga. Recogemos. Ya, no importa. ¿Qué nos dan acá? Pero no puedo recoger nada. Forma tu equipo. Ya, eso no importa, eh. Ahora sí. Completa que la campaña de plata. Ya, yo quiero. ¿Dónde están mis malditas recompensas? Ahí está. Por fin. Por fin, chicos. El momento ha llegado. Ya me estaba volviendo loco. Ya me estaba volviendo loco, eh. Pedimos la recompensa. Y a ver qué jugadoras nos van a dar. Esperemos. Si sea algo muy, pero muy guapo. De una media, 85, 89. Estaría muy bien, eh. 170 de GRL. No, por algo nos hemos esforzado. A ver, venga. Nos sale 375 mil monedas. Nada más. Ni un millón. Ni un millón. ¿Qué es esto? A ver, ahí nos sale 100 puntos presente futuro. Nada mal. 100. 100 puntazos, eh. Para 100 días. Y a ver. Primer jugador que se viene. 80. Mario Fernández. O sea, la posición no te pases, eh. No te pases. Venga. Y el último. Es un, es un. 81. Nacho Fernández. Bueno, es un defensa. Algo tenía que tocar, eh. Algo tenía que tocar. Ya. ¿Y dónde están los otros? Las otras recompensas. Ahí está, chicos, eh. Acá están las otras recompensas. Ahí está Mina, Courtois, Lemar. Sobre pequeño. Está muy bien. Ahí está. Tenemos no sé cuántas, eh. Wow, pero sí están bastantitas. ¿Están bastantitas? Ahí está, chicos. Venga, ahora sí, eh. Vamos a armar todo. Sobre de jugador mediano. No me importa. Mediano grande. Sobre de ataque enfrentado grande. Venga, yo quiero sobre de jugador. Sobre de ataque enfrentado. Sobre de jugador élite. Venga, vamos a abrir los élite de una, chicos, eh. Vamos a abrir todos los élite. Venga, acá se viene el primer élite. Primer élite que no sabemos cuál va a ser. Y es un, y es un. Puto Fernández. Puto Fernández. A la venta de uno, nada más de una. ¿Es en serio? Me tenía que tocar ese puto Fernández. Venga, a ver otro élite. Vamos a ver, vamos a ver. A ver otro élite. Se viene 80. Dame algo si quiera. No sé, dame un 82 mínimo. Dame un 82 mínimo que no me estás dando nada. Y ya no tengo más sobre de jugador grande, chicos. ¿De verdad esos eran los grandes? ¿En serio esos eran los grandes? Sobre de refuerzo pequeño. Sobre de monedas. A ver, sobre de monedas grande, dice. No sé qué tan grande sea. A ver. No sé, mínimo 100.000 moneditas. No, mínimo 50.000. Bueno. Algo es algo. Sobre de jugador grande. Acá tengo otro, eh. Sobre de jugador grande. A ver, vamos a ver. ¿Qué jugador es? A ver, venga. Ay, 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 venga. Ahí, 70. Y es un puto 70, eh. De verdad. Malditos 70, nada más. Sobre de jugador grande. Presente, futuro. Pero no entiendo, o sea. Ah, ya. Era grande. No era élite. Me había, de verdad. Bueno, de verdad. No me va a tocar ni un maldito élite, seguro. Sobre de programa pequeño. Sobre XP. Sobre XP. Refuerzos. Seguimos. Y bueno, ahí está Courtois, eh. Vamos a abrir a ver ese Courtois. Ya está. Empezamos ahí con los jugadores tochos, eh. Que son élites, al menos. Y ahí está medio 81 Courtois, chicos. Está muy, pero muy guapo. Seguimos. Seguimos. A ver, ¿dónde están los otros jugadores? Sobre de XP. Gigante, dice. Ya, que está Mina, eh. Venga, que abrimos a Mina. Abrimos a Mina, chicos. El colombiano se viene para nosotros. Y ahí está medio 80. Bueno, nada mal, eh. Pensé que iba a ser 81. Pero bueno, es lo que hay. Acá, Lemar, Lemar. Venga, Lemar. Bien, bien. A ver, Lemar, nuestro MI. Lemar va a ser nuestro MI, chicos, eh. No va a ser extremo izquierdo, como yo pensaba. Pero bueno, es lo que hay. Sobre de E. Refuerzo grande. Mediano. Mediano. Pequeño. Grande. De verdad que hay de todo. Sobre de Liga. ¿Qué es esto? A ver. Vamos a ver sobre de Liga. Porque no tenía la menor idea. A ver. Sobre 250 puntos de Liga. ¿Para qué nos servirá? No lo sé. Más adelante lo sabremos. Sobre de Jugador Gigante. No es grande. Ojo, eh. Es gigante, chicos. Es gigante. Venga, al menos un élite. Venga, al menos un élite. Un élite. Ni un puto élite, chicos. Ni un puto élite. Sobre de Jugador Élite. Bien, bien. Acá hay otro. Acá hay otro, eh. Acá hay otro. A ver. Venga, élite. Élite 81, eh. Bueno, al menos estamos subiendo, eh. Pero 81. Dame algo mejor. Sobre de Jugador Élite. Acá hay otro, chicos. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Venga, la maldita suerte. La maldita suerte. ¡Ay, Malcom! Nada mal, nada mal, eh. Ahí del Barcelona va a costar bastante sus moneditas. Sobre de ataque enfrentado grande. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué van a dar? Hay moneditas. 75 mil. Paradas. Y bueno, ahí están los refuerzos. Bueno, al menos está regular, eh. Ya que está. El último. Pero, ¿y dónde está Fred, chicos? ¿Y dónde está Fred? ¿Han visto a Fred? ¿Han visto a Fred? Que yo no lo he visto, eh. No me digas que ella me ha trolleado y no me lo ha dado. Venga, Fred. Fred, por favor. ¿Sobre de R. ¿Sobre de R. Paula Santos? ¿Qué? ¿R de Paula Santos? ¿Qué es esto? ¿R de Paula? ¡Ay! Fred se llamaba así. ¡Ah! ¡Frederico R. ¡Frederico R. de Paula Santos! ¡Ni idea, chicos! Fred, yo lo conocía. Ahí estaba. Por suerte. Y no me quitaron. Ya no tengo más sobres élite, ¿verdad? Sobre de monedas gigante. Mediano. Pequeño. Grande. Pequeño. Sobre de liga. Que ya hemos visto cómo es. Y luego de ahí nada, eh. Y luego de ahí nada, chicos. Ahora sigue el comandante. El último jugador que estábamos necesitando. Para tener ya todo nuestro equipo. Y es un. Y es un. Ahí está. 82. Maldita sea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! 82. Venga, que está muy guapo, eh. Está muy guapo. Ahí movemos un poco la camarita. Ya está perfecto. Y ahora sin nuestro equipo. Pues así va a quedar de momento. Le damos a actualizar. Parece que has conseguido algunos jugadores. Obviamente. Mayor G. Y terminaría con... Con... ¡Ay! Full, 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 full. Ahí estamos, eh. Ya tenemos formación futbolística. Tarea completada. Muy bueno. Muy bueno. 81 de G. No está nada. Pero nada más. Excepto por ese maldito Fernández. Ese maldito Fernández. Lo vamos a pasar acá. Que creo que es su mejor posición. Y bueno. Amina acá. Pero ahí está. Así quedaría nuestro equipazo, chicos, eh. La formación 4-3-3. No. Prefiero la 4-3-3. Pero ataque. ¡Ah! No puedo. No. No puedo cambiar todavía formación. Hasta no haber jugado. Pero de todas formas. Ahí está. Hemos sacado jugadorazos. Esos sobres de liga que no sé para qué servirá. Ya más adelante lo iremos conociendo. Pero bueno. Así que si te ha gustado muchísimo este video. No olvides regalarme tu grandioso 6 likes. Suscribirte al canal y activar la campanita. Que no te cuesta nada. Y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Que todo esté en la descripción. Es solamente un clic, chicos. Así que ya lo sabes. Yo me despido hasta el próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.